Jorge, llegamos al 7 de septiembre de 1986, el día del atentado en el cajón del Maipo. Que no era el día original. No era el día original. El día original era una semana antes. Una semana antes habían ya preparado a todos estos tiradores. Algunos ni siquiera habían tomado una M16. Hicieron ejercicios de tiro de una forma muy particular. En una sala oscura, una vela y se hacía ejercicio de tiro en seco. Tac, tac, para que aprendieran a disparar las armas. Se usaban los dedos con cianocrilato. Gotita. Se echaban la gotita en los dedos para no dejar huella. Tuvieron una cantidad tremenda de cuidado. No podían estar mucho rato recluidos ahí en el... Estábamos hablando de 25 personas en una casa. Los lugareños veían. Pero ¿qué ocurrió? El día 30, en la noche, van a mirar de madrugada el lugar donde se va a realizar. Y ese día en la noche, cuando... Porque Pinochet estaba todo el fin de semana ahí. Era sábado. Y de pronto, el guardia ve que hay unos autos moviéndose rápidamente y con baliza. Y llama a decir qué pasó. Y ponen la radio y descubren que había muerto Jorge Alessandro Rodríguez. Y Pinochet se había ido de vuelta a Santiago. Y tuvieron que retrasar una semana completamente con toda la tensión que había. Hay que pensar que la mayoría de estas personas eran personas comunes. Claro. Estamos hablando de civiles que en algún momento deciden tomar las armas para enfrentarse a un gobierno tiránico. Entonces, estos gallos no tenían de pronto toda la prestancia que corresponde. Algunos sí. La mayoría. Y tienen que tomar un plan B. Y ese plan B consiste en que no nos podemos quedar en este lugar. Y tuvo una decisión extrañísima. 15 los agarran y se los llevan a Zacose de Maipo. Golpean la puerta de la hostería Carrió. Y dicen, hola, necesitamos alojamiento para 15 seminaristas de Schoenstatt. No te creo. Y el tipo los mira, los hace entrar, los encuentra de lo más ordenaditos, perfumaditos y afeitados. Y los aloja. Y ellos durante una semana estuvieron bendiciendo, persignándose, rezando, haciendo actividades de seminaristas escondidos. A lo Manuel Rodríguez. A lo Manuel Rodríguez. Bueno, bueno, los primeros guerrilleros, frente patriótico Manuel Rodríguez. Y estuvieron una semana donde les pasó prácticamente de todo. A un tipo lo detiene la policía. Le quitan el carnet. A otros los ven en lugares donde no corresponde. Alguien va a guardar un auto en la casa y cree ver algo. Los lugareños empiezan a sospechar y se empieza a derrumbar al parecer todo esto. Pero logran llegar a la madrugada del 6, o sea, a la madrugada del 7. Juntan a toda la gente nuevamente en el lugar y planifican lo que iba a ser el ataque final. Estaban esperando a que Pinochet alrededor de las 6 de la tarde saliera de la casa del melocotón y pasara por esta cuesta. Y pudiera ser detenido y enfrentado. El plan era más o menos el siguiente. La comitiva de Pinochet consistía en dos motoristas que iban por delante, detrás un auto de seguridad, después dos Mercedes Benz blindados. Y lo más chate es que se empezaron a usar esos autos hacía pocos días, pocas semanas, solo por el descubrimiento de carriles al barco. Y ahí comenzaron a utilizarse. Y después tres vehículos más de seguridad que cerraba. El último llevaba cuatro boinas negras que iban con traje camuflado, armas, al momento de guerra y con todo preparado. Y el grupo se iba a dividir en cuatro, el grupo de fusileros de los frentistas. Imagínense un cerro al lado de un camino que da un barranco. Es una curva en una cuesta. La idea era que una camioneta con una caza rodante interpusiera después que pasaran los policías en moto. Iban a frenar la comitiva, otro auto se iba a poner por detrás y un primer grupo se iba a encargar desde la misma caza rodante a dispararle al primer auto. Dos grupos se iban a encargar de los autos del medio y un último grupo se iba a encargar del último auto que tenía a los boinas negras. Cuando a las 6.20 de la tarde del 7 de septiembre de 1986 llega el momento, el comandante Ernesto pone un cassette con el himno del frente y después para levantar la moral de un grupo que estaba muy nervioso pero también muy decidido, el último discurso de Allende. Este último discurso de Allende termina y él se da cuenta que vamos a tener éxito, dice. Luego de eso, a las 18.20 reciben una llamada desde San José de Maipo. Una llamada que les dice la comitiva va en camino. Eran dos mujeres que acto seguido se van del lugar y comienzan a salir los autos desde la casa de la obra. Impresionante. Avanzamos junto a Jorge Baradita en esta conversación, en este relato que tú haces, Jorge, que es bien cinematográfico. La cuesta es bien particular, es una cuesta con un camino y un barranco tal como tú lo señalas. Yo he pasado, la gente de Santiago ha pasado muchas veces, quienes van al cajón de Maipo conocen el lugar. Cuando comienzan los disparos, todo comienza a ejecutarse de manera correcta para los propósitos del Frente Partido de Juan Rodríguez. Sí, lo que ocurre es que estos tipos deciden actuar, tocan el silbato con el que se empieza a ejecutar la acción, dejan pasar a los dos motoristas, se interpone la camioneta, la Peugeot Station Wagon con la casa rodante y ahí comete el primer error la comitiva. Se supone que el primer auto, una comitiva no se detiene, por seguridad no se detiene. En cambio el primer auto frena bruscamente. Hay un fusilero delante, frente a los policías. El fusilero cuenta que apunta con la M16 hacia el primer motorista y que el primer motorista, el carabinero, se da cuenta. Y él dice que él ve la cara de terror y lo único que atina es acelerar. Levanta la rueda y como él, el fusilero, no tenía la orden del silbato para disparar, deja que pase. Cuando viene el segundo, que también se da cuenta, se desvía y choca contra un restaurante. Dan el silbato de inicio y comienza una balacera espantosa. Uno de los errores del frente que se comenta después es no haber utilizado explosivos primero y después fusilería. Lo hicieron al revés. Entonces, ¿qué pasó? Este auto frenó y fue expuesto al tiroteo más brutal de todos. En ese momento aparece la figura de Jovan Travich, se llamaba Jordan Tabra. Jordan Tabra, que los mismos frentistas describen. Es un teniente de carabinero, como el que se defendió más ferozmente. Él es el primero que grita, hacia atrás, hacia atrás, es una emboscada. Llegan los tiroteos, ve como el chofer que va a su lado recibe un tiro que le cercena la femoral. El tipo cae y comienza a desangrarse. Le empieza a pedir a sus soldados que van dentro, a sus oficiales, que salgan del auto. Grita, salgamos, salgamos. Pero cuando mira hacia atrás, el que iba atrás está echado hacia atrás con tiros y con un tiro en la cabeza agonizando. Consigue descargar toda su UCI, un solo cargador de UCI, son 32 tiros creo, hacia afuera. Y se le traba la bota, busca el fusil mientras se tira al suelo. Empuja patadas al cadáver del chofer y consigue salir por la misma puerta del chofer punta y codo. Disparando, se le traba la escopeta y lo único que atina es a huir hacia el costado, donde es alcanzado por dos tiros. Uno en un hombro y otro en una zona genital. El cabo que lo acompaña, que va detrás de él, le pide que recuerda que le dijo, entre los gritos de dolor, que por favor lo matara. Pero algo se activa en la mente de Jordan Tabra, cuando ve ahí delante, donde está la casa robante, unos pies por debajo. Y le pide la pistola Taurus al cabo y comienza a tirar, a tirar, a tirar, hasta que se le acaban los tiros y rueda hacia un costado y comienzan a hacerse los muertos. En ese momento el tiroteo es una lluvia de balas. El chofer de Pinochet atina a retroceder violentamente. El auto que viene detrás choca con él, se hace a un costado y es ese auto que se hace al costado el que recibe el impacto de un cohete low, que hace estallar prácticamente el vehículo. El chofer salta y lo único que ve es un vehículo en llamas y dentro los integrantes quemándose. Mueren. El auto de Pinochet sigue hacia atrás, sigue hacia atrás rápidamente, consigue dar una vuelta, como en las películas. Y se enfrenta al jeep que está obstaculizando la parte de atrás y sale entre medio de la, no por fuera, sino que por el interior, entre el cerro y el vehículo. Incluso uno de los frentistas tiene que subir y trepar al cerro para no ser atropellado. En ese momento salen, habían salido ya los comandos desde atrás y los comandos no surtieron mucho efecto. Yo no voy a juzgar a nadie porque son instancias en las que uno nunca ha estado. Dos de ellos se parapetan y los que salen hacia el costado del barranco, uno se tira al barranco, no sé bajo qué circunstancia se arroja el barranco, y los de acá agotan sus balas. Con posterioridad, cuando quedan solamente dos, porque matan a uno de ellos, los dos que quedan deciden también arrojarse por el barranco y no continuar el tiroteo. Y quedan esos comandos ahí en el borde, con ciertas heridas producto de la caída. Creo que son 40 metros los que ellos caen. Tú me hablas, Jorge, de un cohete LOW que impacta a un vehículo que lo hace explotar. Sí. ¿Por qué no llegó ese cohete LOW al vehículo que transportaba Pinochet? Desgraciadamente, ellos iban a usar unos cohetes RPG, los desecharon porque no estaban seguros de las condiciones en las que estaban y se decidieron por los LOW. Y el problema que tenía, o no, la característica que tienen los cohetes LOW es que se activa la espoleta solamente cuando el cohete ya ha recorrido 9 metros. Y ellos lo dispararon desde muy cerca y no alcanzó a activarse la espoleta y el cohete pegó en un canto del vehículo. No es el cristal este donde Pinochet ve la Virgen y todo esto, no, golpea en un borde del marco de la puerta y sale en otra dirección. Otro cohete consigue explotar contra un poste y lo hace de pedazos y otro rebota en el piso y se pierde en otra dirección. Pinochet tuvo muchísima, muchísima suerte. No quiero hacer humo en negro, pero es el palo de pinilla, ¿cachai? O sea, tenían la oportunidad, habían conseguido encerrarlo en una encerrona sin salida, aniquilación absoluta. Y el tiro, después de años de planificación, finalmente de meses y todo, el tiro que tenía que atinar, no estalla. Pinochet consigue escapar raudamente, lo sigue uno de los vehículos de seguridad, uno de los que había quedado en buenas condiciones. Y en el lugar del hecho, después de este humo, de este tiroteo, de esto que dura 6 minutos, que uno dice 6 minutos. Es un infierno interminable. Son 6 minutos eternos. Uno de los policías, uno que declara, dice que fueron 6 minutos más largos de su vida, por supuesto, ¿no? Claro. Quedan ahí sin saber si Pinochet estaba muerto o no, porque ellos no saben en qué vehículo va, ¿no? Suponen que uno de los dos blindados, uno nota que uno de los blindados escapa del cohete Low y que se va. Y por supuesto piensan, ojalá que no haya sido ese. Y aquí viene una de las fugas más, con el permiso, Kare Rajawan de la historia. O sea, los tipos lo que hacen no es perderse en los cerros, no es buscar, mezclarse con la multitud, no. Los tipos sacan unas balizas, se las ponen a los autos que habían utilizado para transportar a los cabros ahí, a los guerrilleros, y se van detrás de Pinochet, parados en la camioneta, unos con el fusil en alto, haciéndose pasar por agentes de seguridad. Así como cuando uno ve a los PDI de pronto que van a llegar acá, abriéndose pasos, y pidiendo que les abran el paso. Y de hecho la gente se va corriendo. Hay un retén de carabineros que efectivamente levanta las barreras, corre las cosas para que pasen estos vehículos de seguridad donde van huyendo los frentistas. Y es esa, luego llegan a Santiago, se distribuyen por distintas casas de seguridad, la mayoría pasa a Argentina por pasos ilegales. Mientras Pinochet, que esto no se sabía, y ellos no lo sabían, llegaba a un regimiento que hay por ahí cerca, y se baja del vehículo con su nieto. Iba con Rodrigo, su nieto, que fíjate que, yo no tenía idea, él cumple una función en un momento, por la sangre y por resto, el piloto, el chofer de Pinochet, se queda sin visibilidad por los espejos laterales. Y es Rodrigo, según cuenta él, el que mueve la cortina del paradiso trasero, y consigue que haya visibilidad para poder maniobrar y huir del lugar. Es un, podríamos decir quizás, que es el único momento, al menos en el siglo XX, en que un oficial de ejército chileno se ve enfrentado, se ve involucrado en un enfrentamiento militar.